¡Hey! Bienvenidos a Soy Geek. Vamos a iniciar con esta nueva sección que por el momento llamaremos Naughty Legends. Bien, pues vamos a darle. Hace una semana, un poquito más para ser preciso, el 2 de noviembre en Marvel Legends México Oficial, en su cuenta de Facebook, Twitter e Instagram, compartieron la siguiente información. ¿Listos? Se vienen dos nuevas Waves para el siguiente año y al parecer estarán enfocadas en su mayoría, si no es que totalmente, en las series del MCU, las que va a presentar Disney Plus, por supuesto. La primera estará compartida entre la serie de Falcon and Winter Soldier y WandaVision y la segunda seguramente estará dedicada a la película de Shang-Chi y el listado es el siguiente. Vamos primero con la Wave que llamaremos Avengers Disney Plus y aparece este personaje, Loki. No sabemos si será un nuevo esculpido o un repack, ya que no hay ninguna foto oficial, ningún trailer de esta nueva serie. Baron Simo seguramente sí va a ser este personaje que veremos en la serie de Falcon and Winter Soldier y ojalá que traiga una cabeza desenmascarada de este personaje y una con la clásica máscara que vemos en los cómics. También aparece Vision y Scarlet Witch. Esta sí no creo que sea repack, no sé si será quizá una versión civil o por qué no ese disfraz que vemos que usan en Halloween. Y también tenemos la figura de Winter Soldier seguramente como lo veremos en la serie y también viene listado la figura de Captain America. Seguramente esta será la versión de Falcon y también tendremos una figura conocida como US Agent que seguramente será el personaje antagonista en la serie de Falcon and Winter Soldier. Por supuesto que estas son especulaciones, esta es la lista de personajes que vendrán en esa wave, pero bueno no sabemos si si serán versión cómic o serán versión en si yo. Nosotros estamos apostando porque sea eso, suena un poquito lógico ya que viene las nuevas series de Disney Plus y bueno vamos a ver que viene listado en la web de Shang-Chi, viene este personaje Civil Warrior que aparece en este videojuego muy popular. La verdad es que no conozco mucho de este personaje. También tenemos obviamente a Shang-Chi, seguramente será la versión de la película. Tenemos otro personaje, Jin Ling, en los cómics Mei Ling. También tenemos a Wen Wu que en los cómics es Leiko Wu. Seguramente serán adaptaciones también de estos personajes para su versión cinematográfica. También vamos ahí a tener a Death Dealer que quizás sea el villano en esta película. No sabemos nada, esto es solo especulación. Y por último también viene listada una figura de Iron Man. ¿Será cómic? ¿Será una versión cinematográfica? La verdad es que no lo sabemos porque bien podría ser un spoiler si es que aparece en la película de Shang-Chi. Quizás en un cameo, no sabemos nada. Son dos waves que esperamos para el 2021, pero no sabemos cómo siga afectando el tema de la pandemia. Quizás podría retrasarse el anuncio oficial por parte de Hasbro o quién sabe, quizás podrían sorprendernos. Por cierto, que este par de waves no se sabe si tendrán una figura buff y de ser así no hay información todavía. Y claro, podemos manejar esta información como rumor hasta que Hasbro haga el anuncio oficial. Sin embargo, la información que el crew de Marvel Legends México oficial ha compartido hasta el momento ha resultado ser confiable. Un último ejemplo fue que en el podcast número 13, aquí en la esquinita te dejo el link para que lo cheques, revelaron que aparecería un Spider-Man 2099 para la línea vintage de figuras de Spider-Man, claro de Marvel Legends. Y posteriormente parece que Rectangular recibió la misma información, ya que en su cuenta de Instagram ya soltó una gran pista. Y bien, solo queda esperar el anuncio oficial y sin nada más que agregar me despido. Comenta aquí en la cajita de comentarios qué opinas, qué piensas de esta información, qué será, hagan sus apuestas. Comparte el video y dale like y suscríbete. Yo soy Chinaski y soy Geek. Gracias por ver el video.